Un día más, sin dar un palo al agua, nada que hacer, ni dónde, ni cómo, ni cuánto, decrepí tú, para eso no me levanto, tengo inquietud, zozobra y desencanto. Involente, sin ocupación, sin futuro, cero dirección, impotente, te sientes estafao, sin pavo, estás indignao, no aguanto más, ahora salgo pa' la calle, pa' protestar, ya todo está que arde, vaya bobollón, una chispa para que estalle, se arma el follón, menos vale, nunca que tarde, al infierno, esto va a cambiar, A por ellos, colectividad, por justicia, vamos a ganar, concluyendo, legitimidad. Resistir no es sucumbir al atropello, oh no, reaccionar con rabia no solo es un derecho, oh no. Sabes la verdad que nunca robaron con tanta impunidad, sabes que es veraz que nos han quitado lo que tanto costó lograr. No sé qué le pasa al mundo, oh no, sin movimiento yo me fundo, sintonizan, la mani me sabe a poco, explotalo. Tanta paz me vuelve loco, me cago en Dios, ya no es hora de lamentos, vamos a porto, va a llegar el momento. Resistir no es sucumbir al atropello, oh no. Reaccionar con rabia no solo es un derecho, oh no. ¿Cómo puede ser que no me caliente a punto de explotar? ¿Cómo puede ser que no me reinvente la felicidad? Desaúdame a los banqueros y al devuelo. ¡Qué bien! Y con ganar a los políticos comprados por el cuello. ¡Y adiós! ¡Y adiós!